Lorena tiene mucha ambición. Quiero convertirme en una gran actriz. Y un propósito. Yo necesito ayudar a mi familia. Para eso estoy dispuesta a hacer lo que sea. Pero para alcanzar la fama, tendrá que vencer grandes obstáculos. ¡Usted no sabe qué hacer, pobre! Y esta será la audición más importante de su vida. ¿Estrella? ¿Laveme esa ropa, oye? Toda. Estrella Quiero Ser. Domingo 15, 6 p.m. México, 9 Argentina. Por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!